Chau Bob Whatever paranormal shit that was is down No mames Hey guys, bienvenidos un día más a mi canal Bienvenidos a un juego de terror de Bob Esponja Titulado Bob Esponja Pantalones de Matanza No sé de qué vas así que vamos, play Ok ¿Qué llamas? ¿Un policía? ¿La? ¿La? Hablen Ah, somos un detective No sé de qué Evening, sorry I am so late That's fine, we had nowhere else to be Ok, give me the rundown of this case A janitor's body was found inside the restaurant's basement The owner saw the body and told us it looks like a murder We think the owner, Mr. Trabs, caused this, so he is now in custody Ok, I'm going to investigate now I'll follow and help to ensure your safety, sir And I'll be on the lookout for anything suspicious Ah, ok, vamos a investigar No sé, no, porque no entendí Investigar no sé qué En el sótano Algo de un sótano me dijo ¿Acá? Ah, faltan las aves Ok, la luz Faltan las aves ¿De dónde están? No sé Mmm Hay que buscar las aves Ah, acá Ok, ok, ok Vale, ok Requiere una tarjeta Un ping Y acá venimos, ¿no? Nada Ok, nada Un baño normal No No Nada Nada Mmm Ok Y Voy, me vas a seguir a todos lados No me sigas Por favor ¿Y esto? Ok No sé qué hice acá en el baño, pero bueno This could be useful La aves Y esta de la de son A ver Ah, ok, ok, entiendo Estas son de acá, ¿no? Correcto Estos ¿Qué son? Pastizas Ah, no Son hamburguesas Ok Nice ¿Y esto? ¿Qué hago acá? Que busco El código ¿El código cuál es? ¿El código? Ah, ok, a ver ¿El código? Ah, ok, a ver Dos 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 Cuatro Tres Dos Tres 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 correcto en el medio ok 2045 todos todos los cinco bingos y el mundo a bolsar y saca ok me vas a seguir a donde voy si Cerrado Y esto Mi compa Mi compañero No se van a mi compañero Al poli No Tengo que subir Tengo arma Uh, no puedo ¿Cómo hago? ¿Entonces? ¿Qué hago? No entiendo Ah, ok Si, si suelto que No Oh, oh La música no me gusta Bob 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 ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Esponja Esponja ¿Te encontras bien? No What? Eh Corre ¿A dónde? ¿Corre a dónde? ¿Corre a dónde? ¿De qué? Que corra ¿De qué? Ahí está Cuidado 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 Cuidado, cuidado No, no, no Subí, subí Te vas, te vas Ufff Ufff Bien Salí con vida Oh, oh Oh, oh Ay Bob No Bob Dejame 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 No No vine acá, ¿no? Según show, no Según show, no Según show, acá no viene ¿O sí? Espero que no venga, ¿ah? Acá guardan las 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 mulesas ¿Qué hago acá? Puedo saltar ¿Vale? Ok ¿Esto es alto? Ah ¿Y qué hago? No 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 Acá no es, eh Igual que pasa acá O sí es acá No, no es acá Mierda Acá es No No Acá no es No mames Ay, no La estabilidad Ah Mierda Ok De este lado no es Acá es Ok No vine acá, ¿no? No, no viene, ¿no? No, no viene Mmm, qué rico Comela, amatela No Mmm Se parece mucho a la música de Silent Hill ¿No? Uhhh Se hizo Está acá Me cagué todo de golpe Bueno ahí no es, acá tampoco Acá ¡No, mierda! ¡No! ¡Ah, no problemas! ¿Y entonces como mierda es? ¡Aca no es! No entiendo como funciona la estamina Lo corramos... ¡Ahí! No entiendo como funciona la estamina en este acuerdo Acá en la mesa, ¿no? Ok, ok... ¡Ah! Ok, entiendo Ahora cuando salimos... ¡Y corremos! No, así no es Entonces, vamos acá Nos escondemos en la mesa Soy más boludo, ¿sabes? Salí justo que venía Ok Bueno, si vas de ese lado, salgo Y allí hay una puerta Jajajajajaja ¡Mierda! A la mesa, a la mesa 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 ¡P ди! y más que corre muy rápido ok ok esto se puede estar cerrada vamos a darle al frente a esa no sabía que me podía meter abajo de la mesa ahí salimos corremos no ok eso tampoco se puede y entonces ahí hay una mesa más vale ok ya entiendo entiendo vale va como igual entiendo como van los entiendo ahí sale ahí sale que se da la vuelta mierda se da la vuelta que perro pensé que no se daba la vuelta no 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 No, 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 no. Acá en esta mesa están las aves. No, 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 no. No, 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 no. No mames, me comí el esquema igual. No mames. En la última mesa están las aves. No, 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 no. Ok. Ah. En esta mesa. No, 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 no. Va. No, 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 no. Está acá, eh. No, 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 no. Se va lejos y sale. Ahí. Ok. ¿De dónde es esta aves? Acá en la vuelta hay más cosas. No mames. No mames. No mames. No mames. No mames. Lo tenía, o sea. Oh. Ok. Ahí no es. Voy directamente, la mesa. La mesa, la mesa. ¡Ah! Es de acá, bien Ok, decime que acá no viene Ok, bien No sé qué busco Exactamente, qué busco No sé, plantón No, y encima Acá no es ¿Qué busco Exactamente? No ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? ¡Chao! ¿Qué? ¿Aca? ¿No? ¿Aca? No Todavía no ¡Ah! ¡Dale! 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 ¡Aca! ¡Ah! Justo ¡No! ¡Aca no es! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! Sí, es acá Ok, 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 bien Bien ¿Y esto dónde va? No sé Supongo Supongo acá ¿Dónde va? ¿Acá? ¿Eh? ¿Y qué busco? La palanca ¿Y esto? ¿Bajar? ¡Aca, aca! Ah! ¿No? acá no es acá tampoco es tiene que ser acá no, acá no es ok, acá no es ahí acá no, sí, eh no, tampoco es ¿Qué pasa acá? ¡No mames! Dalek, ¿dónde es? No sé dónde es... ¿Qué pasa aquí? ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Uf! ¡Ah! Ok, no es ahí. Es acá, no es ahí. Es acá. Ah, ok, ok. Entiendo, está bien. ¿Y con esta palanca? ¿Qué hago? ¡No! Ah, menos mal que tiene autobordado acá. No sé si es acá, eh. Uh, yo no me metí. La vento esto. Mierda. Ok, ok, vamos a tomar otro camino. Este no. No mames. Ay, ay. Ok. Ok, ok, ok. Entiendo. No me tienen que ver. Ay, sí. Ok, ok, ok. Es que hacerlo rápido. No mames. Me quedo sin estamina. Acá no es. 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 Acá ya vine antes. No hay nada. Uy, que estrella En backroom Ay, no me hagas Mierda Hay que dar Una revuelta, según soy Me meto por acá Me meto por acá Que no ve nada de este Ay, no mames Me quedo sin stamina Ay, me mato Matame, tío Me equivoqué ¿Vale bien? Sí Creo que sí Porta, porta, porta Bien Porta, chao Acá, había que subir, ¿no? Había que subir, ¿no? Sí Ok Salimos del short ¿Y mi compa? Ah, cierto No sé qué pasó Que desapareció del compa Mi compa Me voy Hay que irse Inmediatamente Ok Vámonos Tomame Aquí, take it ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿What? No le saco nada de vida Igualmente, algo de vida Le quito Igual ¿Qué te pasa, Bob? ¿Te metiste en las drogas? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Te veo mal Muy mal Chao Chao, Bob No mames Bueno, eso fue Bumper Ponca Pantalones de Mazanda Si te gustó Dale like Y compartí Chao 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 Gracias por ver el video.